Los invito a que voten por mí, porque a través de las herramientas digitales y tecnológicas he logrado conectar a las personas desde los encuentros virtuales a los reales para crear más de 20 comunidades, fortalecerlas y apoyarlas en el desarrollo del talento, sus acciones, iniciativas y liderazgo. También desde las iniciativas propias como Tribu Evolución y Mercadeo Web Efectivo hemos logrado donar talleres de marketing digital, de página web, de autoprotección digital a mujeres y a niñas, así como también de robótica educativa. Esto lo hacemos desde mi región, Cali, Valle del Cauca, en el Pacífico, Colombia. Y también apoyamos con este enfoque de género en eventos locales, nacionales o internacionales para mostrar estos talentos de las mujeres acá de nuestro país para que las conozcan y tengamos esos referentes cercanos de las cuales muchas niñas y otras personas se puedan identificar. El cierre de la brecha depende de todas y de todos. Y por esta razón, a nosotros nos gusta conectar personas en relaciones de valor con propósito. Para continuar cerrando la brecha. Gracias.